...hacerse en un transporte más ecológico como el tren. El transporte aéreo es una de las actividades que más contaminación genera y Francia quiere ser pionero en leyes ecológicas. Los insultos racistas contra el jugador de fútbol brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior, han impactado más allá del fútbol. Sucedieron el domingo cuando estaba el Real Madrid jugando en Valencia contra el equipo de allá. ¿Cómo ha bastado la cosa que el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, salió a solidarizarse con el jugador y pidió a la FIFA y a la Liga Española tomar medidas para evitar que el racismo y el fascismo dominen los estadios? En Río de Janeiro, mire, la noche de lunes apagaron las luces.